que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ustedes saben vamos a la ya con una cuenta que hay ahí dos plantas que ustedes saben la mala para arriba a ver que lo que es popi que hicimos una hacha y la está volando vamos a ver que lo que es como vecino tira ni nada para ver si las llamas tan bonitas vamos a ver que lo que sabe que por opinión de en eso porque que usted las ya dejen su like mi gente suscríbanse activen la campanita notificaciones comenten los vídeos compartan los lajeando ya es un poco se metió en lado compadre con lado que estamos lajeando ahora pop ahora sí pop y ahora sí pop y ahora sí pop y la primera que lo que viene con la primera vienen con la primera como que fue lo que nos llevamos fue la primera mi gente la primera way lo están jalando la están jalando que lo que la tangada parte el y lo parte el y lo way que si la rompe la chichico como que fue lo que nos llevamos a bebé déjame ver que fue lo que nos llevamos una mi gente no burlón llamó nada con la hache para que estén claro la primera del tengo que lo que y eso que lo que se la de ayer se la lleva te esa de una vez que se la de ayer si yo a toda la de una vez ya subí en la otra mi gente de una vez en la que nos llevamos tan ahí vamos a ver qué es lo que dice el día y quiere la vía como ve que lo que con ellos y mi gente está muy alta de ese audio y todavía para ti ahí estamos a por la tuya sube alto se de ayer está buena hasta ah no está está aไม tiendo como aquel o que a cada no llamo la primera agenda puesto llevamos la segunda hora que lo que si podemos llevar Lajeando mi gente, lajeando, están quemando, están quemando, están quemando, vamos a ver qué es lo que es, están quemando mi gente, subió la de nosotros, eso es como una amarillita que es ahí, ahí que es lo que es, la vuelta que es lo que es, lajeando mi gente, lajeando y traemos otra mi gente, yo creo que la traemos esa, ya lo quemate, vámonos, ya está quemado mi gente, ahí viene, búscala, 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 bueno mi gente, ahí traen la que nos llevamos, vamos a ver qué fue lo que nos llevamos, una amarillita, no bulto, una amarillita mi gente, mírenla ahí, métela para el clavo, desenredenla, qué es lo que, vamos a volar, hay una cuanta más que le vamos a dar, la otra todavía la están desenredando mi gente, aquí, la la están desenredando mi gente, ya van doque, ya van dos que nos llevamos, están desenredando la, no bulto, las otras aquí también la están desenredando, para darle para arriba, que están enreda todita mi gente, vamos a ver qué es lo que, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, comenten los videos, compartanlo con sus amigos, la H que hicimos, no bulto, mírenla ahí, bueno mi gente, aquí están la planta ya, que la desenredaron y volan una, Popil está haciendo los frenillos a esta de la cola, creo que es, sí, ustedes saben, mírenlo ahí, porque estábamos muy en queda y tuvimos que mocharlo, ahí está la A que nos llevamos, esa fue una de las que nos llevamos, esa chiquita que está ahí, yo le voy a ver una, ella hay una cuanta volando, que la vamos a lajear de una vez, vamos a ver qué es lo que es, vamos a ver qué es lo que es mi gente, vamos a lajearle a la gente, durísimo, hay una cuanta volando ahí que la vamos a dar, están como lajeando esas dos, cuidado, cuidado, no dejes que te la agarren, cualquier cosa enredasela, está enredadísimo el Lilo, mi gente, está enredadísimo el Lilo, mi gente, está enredadísimo, bueno mi gente, vamos a lajear ya, vamos a ver qué es lo que es, ay, ay, le están mandando una, cuidado, cuidado, ay, se soltó, mírenla ahí, mírenla ahí, empaquetele, 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 cayó aquí, esa la perdió, la número 3, mi gente, la número 3, cuidado, vamos para la otra, engancha la otra, engancha la otra, esa que se quede aquí, la otra que tiene que engancharte, está muy alto, se sembró la de nosotros, mi gente, se sembró, está subiendo, ay, ay, se quiere quedar la de nosotros, claro que, cuidado que te quiere mandar una, ay, la están metiendo, ay, con la que estamos no lajeando, una pequeñita, ya la mangamos, van tres, pues métanla, métanla en el clavo, que van tres ya, métanla en el clavo, que ya van tres, van tres de no bulto, mi gente, el popi aquí metiendo mano, la plantica allá arriba de nosotros, popi, eso le falta cola, ahí, eso va a tirar pila de cabeza, eso le falta cola, popi, eso no va a volver así, lajeando, mi gente, lajeando, unos bultos, vamos a ver que era ok, eso es, no dejes que te la jolquen, vamos a traerla, que esa se ve que está heavy, ahí, ay, se soltó, se soltó, se soltó, eso es, soltó, se soltó, mi gente, seguimos el lajeo, tan alta, tan alta, sembró la de nosotros, cuidado, popi, popi, trata de agarrarla tú también esa, popi, que háganle los dos, lajeando, mi gente, estamos aquí haciendo el guiso, a ver que es lo que es, mira, y eso es así, bueno, mi gente, miren como que estamos, ya otra cayó aquí fácilmente, ya los menores la agarraron, ya, bájala, bájala, para ver que es lo que es, bájala, 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 bájala de una vez, no ronques, bájala, bájala, vamos a ver que fue lo que trajeron, vamos a ver, no bulto, mi gente, los menores bajaron otra, los menores están a la esta, están a cuarta, están que no andan en eso, mi gente, vamos a ver que fue lo que, vamos a ver que fue la otra, vamos a ver cuál fue la otra, ¿cuántas van que nos llevamos ya, mi gente? 5, agárrala, 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 van 3, no, 3 no, y la chiquita que cae aquí, no, van 4, 4, van 4 ya, pon esa, pon esa en el clavo, pon esa en el clavo, la chiquita, agarren esas dos para ver, cuál va a estar más bonita de las dos, para ver cuál les va a gustar más a ellos, de las dos que no hemos llevado, mi gente, comenten, cuál de las dos les gusta más, de las dos que no hemos llevado, la A o la otra que no llevamos, no sé lo que es, pero la bajamos, comenten, miren a ver cuál les gusta más de las dos, vamos a darle para arriba, no le paren, a ti, pues mi gente, la amarillita, la de ganter, la amarillita, la amarillita, la plantita, bueno mi gente, comenzamos a la jada, hay una negra ahí, ya ustedes saben, está nubladísimo, quiere como llover, vamos a ver qué es lo que es con esa negra que está ahí, mi gente, eso, popi, ay, soltó, soltaron, soltaron, jala, 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 que por la cola, que lo que, la planta, mi gente, traímos otra planta, traímos otra planta, agarra por la cola, agarra por la, eso, que lo que, ahí, eso es lo que te tienen que paquetar, agarra por la cola de una vez, que fue lo que traímos, déjame verla, vira, 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 vira la plantica, oh, por ahí como que está a forrar, está a forrar al revés, mi gente, está a forrar al revés, clávala, 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 qué número es esa, qué número es esa, cuidado, cuidado con la amarilla, 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 está la negra, mi gente, tenemos la plantica allá arriba, cuidado, y la negra, que nos llevamos, ¿dónde está la negra, que nos llevamos? Ahí está la negra, mi gente, no bulto No bulto, mi gente Ya por vivo la hacha, está en el aire Ya la hacha, vamos a ver qué es lo que Ahí está una negra, ahí Está lajeando con la amarilla de nosotros Pero está lejísima la de nosotros Ni se ve bien la amarilla Vamos a ver qué es lo que, vamos a ver si traemos La número 6 esa, vamos a ver si la traemos Vamos a ver si la traemos Vamos a ver si la traemos Usted me desespere para que me la laje esa gente de tigre Vamos a ver qué es lo que, mi gente Suscríbanse, no lo olviden Lajeando Ay, por la cola, por la cola, por la cola Eso es, la que mate ya, la que mate Esa es la vuelta, que lo que, dale, dale, dale Dale, que lo que La bajamos, mi gente, la bajamos, mi gente La bajamos, la bajamos ¿Qué fue eso? Que loco Ay, vaya que está la brisa y ponen que ya va Ay, mi madre, loco Ahí va La plantita, déjame ver qué fue lo que nos llevamos Otra negra, mi gente Déjame ver los frenillos, que lo voy como chiquitico Los frenillos, déjame ver los frenillos Mira que frenillos, mi gente Pequeñito, no bulto Nos llevamos esa, mi gente También Ponle el clavo, ponle el clavo Métela para el clavo, que el popi está lajeando ¿Está lajeando, popi? Con una negra Popi está lajeando con una negra, mi gente Ya adelante Vamos a ver qué es lo que es Lajeando, mi gente Con una negra Ahí, lajeando Ay, la, y, maiquito Tiene gilete Cuidado con lo que es, maiquito Lajeando, mi gente Lajeando Ay, gilete Vámonos, mochate una Ya mucho una, maiquito Ya mucho la primera A las dos, la mochó, maiquito Loco La dos, la mochate, maiquito Mochate, la de aquí, maiquito Mochate, la de aquí, maiquito Loco La mochate, la dos, loco Este gilero, este gilero Ya van dos, mi gente Con la de aquí, ya Ya van dos, mi gente Con la de aquí, ya Ya van dos, la cabeza, por favor Ya van dos, la cabeza 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 No, cabrón No, cabrón Ese, ese El maiquito No, bulto Ya va Ya va una, mi gente Que mochamos Aparte la de nosotros Miren el hilo Como viene ahí Enredado de la de maiquito Soldó El lajeo Lajeando Bueno, mi gente Vamos a ver qué es lo que es Ahora maiquito Tiene gilet Se sembró Subió Subió la planta Cuidado con la amarilla De nosotros Que está lejísimo Vamos, maiquito La de maiquito Miren el hilo 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 La de maiquito No, bulto Está quedada ya El popi Cuidado popi Cuidado popi Con la que tú Estabas quitándole la cola De la que nos llevamos Cuidado Cuidado Van ahí mi gente El popi va a coger una ¿Cuál tú va a la popi? De la que hicimos ayer Popi va a volar una De la que hicimos ayer Mi gente No, bulto ¿Cuántas no hemos llevado hoy ya? No sé ¿Hemos llevado una cuanta ya? Dale para adelante Suscríbanse mi gente No lo olviden El popi aquí Metiendo mano Quitándole la cola De la que nos hemos llevado Para ponérsela La que hicimos mi gente No, bulto Vamos a ver que es lo que es Para darle para arriba Para darle para arriba Bueno mi gente Se enredó un poco el hilo Ustedes saben ahí En la G Vamos a ver que es lo que es Si lajeamos Vamos a ver que es lo que es Mi gente Vamos a ver que es lo que es ¿Dónde están? Vamos a ver que es lo que es Ahora ¿Qué? Son chiquitas Locos que no se ven mucho Miren allá donde están Están lejos ¿Están enredadas ya? Güey menor Lajeando mi gente Haciendo lo que es Ustedes saben Vamos a ver que es lo que es Vamos a ver siempre Para que estamos Esa Si es que podemos Pues tan lejos Toda tan lejos Ya Vámonos Vámonos mi gente Lajeando Lajeando Se soltaron Se soltaron Cuidado si fue que le quemaste la cola ¿O qué es lo que? Eso creo Pero mira el hilo No, no Están altos todavía No está bajito ¿No? Se cae aquí Empaquetenlo Mira ese Güey, güey Agárralo por allí Por allí Por allí Por adelante Por adelante Por adelante Ahí que está cayendo Está cayendo Está cayendo Esa es la vuelta Esa es la vuelta Esa es la vuelta Tráiganla para acá Tráiganla para acá Tráiganla para acá Esa es la vuelta Se le enredó mi gente Miren donde cayó Lo menor Ahí mi madre Mira como que están Ahí Dios mío Agarra la chichigua Mi gente Mira como que están Mira como que están Por la chichigua Mira ahí donde la trae Vamos a ver que fue Si le enredó mi gente El hilo bajó demasiado Los menores siempre Están a cuarta Para agarrarlo de una vez Tráiganla para acá Para ver que fue lo que mangamos Se quedó mi gente Por allá Esa es la número 7 Mi gente Esa es la número 7 Vamos a verla La otra que nos llevamos Que se desbarató Mi gente Mirenla ahí Se rompió Esa fue la otra Que nos llevamos Y se rompió ¿Qué hilo tenía esa? Cero Y negro entonces Y hilo número 0 Negro Eso es caro Que no nos la quemó Entonces Mi gente Se quedó por allá No bulto La van a buscar ahora Para ver que fue lo que nos llevamos Bueno mi gente Ahí tienen la pequeñita Que mangamos Vamos a ver que es lo que es Vamos a ver que es lo que es Déjame ver que es lo que es Enséñame Ya eso está nítido Clávala allí Clávala allí Que esa es la número 7 Clávala Clávala Para el clavo Para el clavo Va estás lajeando Cárceles Vino lajeando Hay dos punticos Que se ven Porque esa amarilla Que nos llevamos Y chiquitica Loco No muy grande No Todavía estamos Lajeo Le están arřiando Demasiado Loco No se ven casi, demasiado le están arriando mi gente todavía le siguen arriando tan lejos, tan lejos el maiquito aquí, volando una planta mi gente, una de las gemelas que hicimos está andando para arriba con una jilesita de nuevo, a ver que es lo que se quedó a agarrar ahí se quedó a agarrar, loco se quedó a agarrar, mi gente está agarrar, está agarrar tiene un hilo agarrándola, maiquito ahí, se quitó, se quitó quítale el hilo de ahí vamos a darle para arriba, mi gente, a ver si seguimos lajeando esta gente está enlajeando demasiado lejos yo ni lo veo le di banda, ya van siete que nos llevamos y una que mochamos y yo con una que era de nosotros también maiquito la cortó sin querer vamos a ver vamos a ver que es por lo que se nos rodeó, maiquito la jiles, mi gente se nos rodeó la jiles, la jiles la verdadera se blanda, mi gente esa gente le están echando que lo que leí, que loco ustedes saben que uno de la gente dura, eh estamos aquí agachados para el sol para que no le dé durísimo a uno lajeando, lajeando esa chihuahua está demasiado lejos yo ni la veo de lo lejos que están, loco tú estás lajeando demasiado lejos bueno, mi gente va a volar otra, popio que lo que tú vas a hacer yo vi que tú la quemaste esa la quemó la negra ya van dos que hemos cortado y siete que no hemos llevado, mi gente aquí están los menores desenredando aquí para quitarle cola esa que no hemos llevado o no sé qué es lo que están haciendo yo creo que ya vos la esta no, era popio desenredando la A que no llevamos vamos a ver a que popio está desenredando para darle para arriba vamos a ver si vuela porque la punta es nilo ya la encontraste ya vamos a ver que lo que es entonces popio a la jaja de aduro no bulto suscríbanse mi gente no lo olviden activen la campanita de notificaciones comenten los videos compártanlo con sus amigos de facebook activo la A yo creo que se le va a dar para arriba ahora ¿qué es lo que tú le estás haciendo, popio? enseñaselo, enseñaselo cállate ahí no lo muevas déjalo ahí así mismo déjalo enseñaselo en el libro ahora doble porque se lo pusiste y lo doble mi gente le puso popio alante a la A a ver que es lo que dale pa' acá dale pa' acá bueno mi gente ya aquí popio bolo la A no bulto mirenla ya ¿dónde está? cuidado maiquito que la tuya tiene gilet cuida con la de popio cuida con la de popio la de popio mi gente mirenla ya dónde está bolo la verdadera vamos a esperar si nos mandan una a ver que es lo que es está heavy la A bolo de una vez yo pensé que iban a coger pila de lucha volándola mi gente la de maiquito tiene gilet loco vamos a ver que es lo que es con la de maiquito mi gente que tiene como gilet la ven la A suben alto popio oíste suben heavy la A no bulto mi gente miren lo alto que suben la A a mí lo que me gustan de la catarica en el hilo y suben alto pa' arriba cuidado maiquito cuidado maiquito vamos a gilet mira te dice que chingua de la B para que la huele tranquila y mira como lo pone te quiero relajarle con gilet si no que lo que el maiquito aquí mismo no viste que le mochaste la gachorita el maiquito aquí mi gente con una gilet yo no sé que lo que es a nosotros mismos no viste que le mochaste una popio ahorita sin querer porque es de que cortaste la otra enemiga ahí mismo cortaste la de popio también no porque acá popio dime tú porque usted también me ha cortado un par Dios eso es mentira desde cuando tú me viste en el sitio con gilet alguna vez se le acabó el nivel bueno hay que tener cuidado cuidado ahí te la cortes tú mismo ¿crees que te la llevas así con tu gilet? no 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 que la puedes perder maiquito lo que te la puedes cortar loco ven en realidad es más que llueve en realidad es más que llueve maiquito lo que te la va a cortar loco olvídense de eso no la dejen entre ustedes vamos a esperar que no manden una ellos van a venir no se preocupen ellos la van a ver la de nosotros volando y la van a mandar ellos y pieles chichigua mira 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 como que ellos están mira como que ellos están lajeándose entre ellos ¿un menor cabello que es una busco? ¿un menor? cayó la tuya y la planta maiquito no justo la planta maiquito está ahí en el aire cuando para cuando para agárrala para por ahí bueno mi gente yo le dije que iban a volar una que no se desesperen volan una negra con azul una azul con negro bien bonita pero está muy alta está demasiado alta la están mandando la están mandando la están mandando la están mandando eso ve popi empaquetala cuando la manden wey wey ponme más hilo ven toma no tiene más hilo popi toma ponme más hilo toma tú no la vas a poder agarrar ahí no está demasiado alta mi gente demasiado alta está ahí viene popi 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 oh 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 okey están riendo de abuso ay están arriendo heavy la quieren quemar la quieren quemar la quieren quemar ahí se soltaron la quieren quemar la quieren quemar mi gente ahí, esa es la vuelta Popi, esa es la vuelta bien pecada, la pecamos mi gente, la pecamos eso mi gente, lajeando esa es la vuelta que es lo que conmigo no, wey vamos a ver que fue lo que traímos, vamos a ver que fue lo que traímos que fue lo que traímos, otra plantita cuida si la rompe, cuida si la rompe cuida si la rompe, déjame ver esa plantita que nos llevamos mírala para acá, mírala, mírala, mírala la verdadera planta mi gente, miren que bonita esa que nos llevamos no bulto, desenrédala desenrédala para darle para arriba el morocho tiene aquí la amarilla, el morocho con la amarilla allá arriba no bulto mangamos otra mangamos otra, una azulera la están deserredando las menores mi gente no bulto, eso está del kilo está chuki chuki están del kilo las dos no bulto, el maiquito aquí con tu gilet maiquito, tú lo que tienes que mucha pila es chichigua eso es lo que tienes que hacer comienzo con esa amarilla no, esas son de aquí cabrón, con las de aquí, no y ahora está la pala pero que así no, maiquito cuidado, que lo que se enredando la planta mi gente aquí están los menores con popi no bulto vamos a ver que lo que la plantita que nos llevamos mi gente miren ahí, esa viene está del kilo no bulto esa planta es del kilo que está en la dos la dos están del kilo la dos que no llevamos tan del kilo metiendo mano aquí para darle para arriba mi gente para ver cuál es que vamos a volar ya la desenredaron ya la están desenredando esa es la vuelta esa es la vuelta tiene hilo fino esas chicas tienen hilo fino todo, hay que más uno que quieren están puestos para quemarnos están puestos para quemarnos pero nosotros no andamos en eso que la empaquetamos de una mi gente la planta no bulto esa plantita que está ahí que ustedes ven ahí porque nos llevamos la número 7 no esa la número 8 ya ustedes saben mi gente la número 8 y 3 que más no una con la gilet una con la gilet y una que tú quemaste una con la gilet y una que tú quemaste pues la chera de aquí la chera de aquí mismo no podemos contar ah la negra sí, sí la negra la negra la negra la negra que tú le diste ya ustedes saben mi gente hemos echado 3 por todo y no hemos llevado 8 ya ustedes saben activos una en la isla plantícate hay una que está desrengame miren mi gente está desbaratada esa fue esa que se nos desbarató lajeando por esta cuarta y ustedes saben está el maiquito allá arriba la verdadera planta la A por allá arriba el maiquito con la gilet a cuarta la muchacha conciente la muchacha jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Majito, pocheta, con polinos!